Para unas noches picantes... ¡Los! Tenemos los jueves de enero. ¡Qué oportunidad! Disfruta de lo sabroso de la picardía mexicana con... Dos policías con suerte, uno, dos y tres. ¡Hazlo ahí, coño te cojo! Lecciones para domar a un macho. ¡Ay, ajá! Y el sacristán. ¡Vente, casa, vente! Noches picantes. Los jueves de enero, 11 p.m. este 8 pacífico. Por Cine Latino.